Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre Lost Ark y por qué falló en Occidente. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. Bueno gente, antes de nada deciros que los puntos que voy a comentar pertenecen a una charla entre Asmongol y Kanon. Charla que podéis encontrar al completo en inglés en un enlace en la descripción, ¿vale? La charla dura 45 minutillos y se tocan varios de estos problemas que sigue sufriendo Lost Ark a día de hoy y que muchos de ellos lleva arrastrando desde la llegada a Occidente de este título. Ya sabemos que Lost Ark es un MMORPG que hace muchas cosas bien, que la jugabilidad es muy divertida, es un juego de hecho del cual yo he creado mucho contenido y le he metido muchísimas horas, pero que por algún motivo no ha terminado de cuajar en Occidente, no ha conseguido los números que se buscaban y que a día de hoy tiene una población muy por debajo de lo que era lo esperado antes de su lanzamiento en su versión global. En esta charla, que tiene su origen en una reciente problemática sobre los Phenom, tocan varios de estos temas, los cuales son los problemas principales por los cuales no ha cuajado a ojos del jugador europeo y americano. Alguno de estos problemas, lógicamente, es la inmensa cantidad de bots que tiene el juego a día de hoy y que ya lleva teniendo desde el principio, que no se han parado de banear bots desde que el juego llegó y dice Kanon que han pasado millones y millones de bots por este juego. Que el problema sigue existiendo a día de hoy y que dependiendo de la región, la zona y el mapa donde estés jugando, incluso en ocasiones te da la sensación de estar jugando un Lost Ark single player. Y que si a él le pregunta sobre sus estimaciones de jugadores reales a día de hoy, diría que considera tan grave la problemática de los bots que considera que estamos más cerca de los 50.000 jugadores que de los 100.000. Además, se mencionan otros dos problemas principales que serían el contenido daily obligatorio, las famosas diarias, así como el uso de Alters, ¿vale? El tener que utilizar varias clases que te pueden gustar más o menos o incluso, en muchos casos, jugar con ese mismo personaje que tanto te gusta, ¿vale? Y hacerlo de forma secundaria como Alters para seguir limpiando el contenido y progresar de una forma adecuada en lugar de volcar la inmensa mayoría del tiempo a tu personaje principal. Esto sumado a que el juego te impone una cantidad de objetivos que debes hacer de forma diaria, como pueden ser las chaos, como pueden ser los guardianes, como puede ser el tema de las propias misiones diarias, que hace que el jugador, en lugar de sentirse dueño de su tiempo y que puede elegir y optar lo que hacer en cada momento, lo que más le apetece, pues si un día te apetece hacer 100% de grindeo, si un día te apetece hacer solamente guardianes o como si quieres hacer solamente recolección o solamente misiones, no puedas optar a ello, ya que estarías perdiendo progresión y tu proceso de mejora sería más lento. La verdad que yo considero que el tema de las diarias es un problema que tenemos bastante en los MMOs, sobre todo en los últimos años, y que espero y deseo, porque así los jugadores también lo están pidiendo y lo están haciendo ver, desaparezca de cara a un futuro en próximos lanzamientos. Por último, por añadir un toque personal al vídeo, gente, sin ninguna duda, aquellos con los que yo sigo manteniendo contacto, que sigo hablando más o menos de forma diaria, ya sea por Discord, sea por el chat de stream, yo creo que estos son los temas principales, los bots, RMT, venta de oro, sentirse obligado, más como si fuese un trabajo que un juego, hacer este contenido diario y la existencia de tener esta cantidad de personajes secundarios, lo que nos ha provocado a la mayoría dejar el juego aparcado. ¿Y vosotros, gente? ¿Seguís jugando Lost Ark a día de hoy? ¿Dejasteis de jugarlo? Si lo dejasteis, ¿es por alguno de los problemas o de los motivos mencionados a lo largo de la charla? Cualquier cosa que queráis añadir podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios, como siempre, si os ha gustado este breve vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado sobre la actualidad de los MMORPG a RPG, y ya sabéis que podéis seguirme tanto en mi Twitter, arroba yugogames con tres y como en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde podéis pasaros cuando queráis para charlar sobre MMORPG. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós.